Y hoy hablaremos de un tema del Speech Elevator, o el Elevator Speech. Pero, ¿para qué sirve el Elevator Speech y cómo podéis usarlo en vuestro día a día a nivel comercial? ¡Lo vemos! Hoy me he sentado con un buen amigo, con César, que es un ejecutivo de una multinacional americana y realmente su manera de llegar a los grandes ejecutivos, a las grandes empresas, no es otra que hacer que en esos 40 segundos, automáticamente, aunque no se conozcan, aunque coincidas en una plaza de avión o en un bar, te sientes al lado de un público objetivo tuyo, de un presidente de una empresa o de un director general, y le digas ¡Oye, sé cómo puedes ahorrarte tantos millones haciendo esto y tengo el producto para hacerlo! Ese es un Elevator Speech. ¿Por qué? Primero porque toca el dolor de tu cliente, porque tú ya sabes cuál es el dolor de tu cliente objetivo, y luego le dices brevemente que tú puedes solucionarlo. ¿Cómo puedes solucionarlo? Dejamos un poquito de duda para que el paso siguiente sea, bueno, pues te digo, que cómo hacerlo con mi gente y efectivamente puedes reunirte en posteriores. Evidentemente tú no vas a matar el toro en ese momento con un presidente de una compañía o un director general, lo vas a hacer a posteriori. Pues ese es, esos 40 segundos que tienes para sentarte con una persona ocupada que maneja muchos millones y que maneja mucho personal, es un momento mágico en el cual no se tiene que notar para nada que llevas un cuchillo en la boca. Eso es lo principal, me decía mi buen amigo César, el persuadir la venta. Nunca se tiene que notar que queremos vender. Lo que estamos haciendo es solucionar un problema y sabemos cómo solucionarlo y sabemos exactamente cuál es el beneficio que va a tener esa persona si nos contrata a nosotros. Si somos capaces de hacer ese debate or speech o ese discurso de 40 segundos, y si pueden ser 30 mucho mejor, ya sabéis que yo hablo mucho del keep it simple, el stupid, si somos capaces de comunicar eso, no solamente cuando nos sentamos en el avión al lado de él, sino también cuando comunicamos en nuestra web, cuando entran o comunicamos en nuestro portfolio de ventas o incluso en nuestra tarjeta de visita, si somos capaces de trasladar que solucionamos un problema al cliente y que, como lo hacemos, seremos capaces de atraer un montón de leads, un montón de visitas y un montón de visitas concertadas para nuestra empresa. Si lo que hacemos es decir que suele pasar y no suele suceder, y concertábamos en este café que he hecho con César, y decíamos que al final el 90% de las acciones comerciales one to one suelen ser hola, soy yo, no hago bien, soy el mejor, no. No te presentes nunca a una empresa diciéndole que tú eres bueno, que yo soy bueno, que yo soy la leche, que llevo 40 años en el sector, que yo hago este producto, no le interesa un pimiento, está siendo cansino. Lo que tienes que plantearle a esta empresa es oye, te voy a solucionar tu problema si me contratas a mí porque yo hago esto y soy capaz de reducir tus costes un 50%. Soy tan, ¿quieres que te venga a ver? Persuádelo, es la mejor manera. Bueno, seguiremos hablando de otros tips de venta aquí en este canal. Ya sabes, como siempre digo, que puedes ver, puedes suscribirte, que es lo que deberías estar haciendo ya en estos momentos, y que también, por supuesto, puedes ver otras opciones para seguir aprendiendo y que yo aprendo cada día el tema de marketing. Un saludo y nos vemos en el próximo. Chao.